¿Qué tal amigos estilocratas? Espero que se encuentren muy bien en todo sentido Ustedes recuerdan que hemos grabado ya un vídeo de la camisa desfajada O camisa untucked Pero la camisa que no se usa desfajada La camisa que se usa desfajada Tiene sus normas muy claras y suelen ser muy estrictas De eso hablaremos el día de hoy Para que cuando ustedes usen una camisa desfajada Se vea bien, luzca bien Y sean ustedes siempre hombres con estilo Que saben siempre cómo hacer bien las cosas Yo soy su amigo Ricardo Domínguez Estamos en este, su canal de estilocracia Donde aprenderemos que el estilo no es algo con lo que se nace Se aprende con el tiempo y en el camino Una camisa es una prenda que inmediatamente Agrega un estilo mucho más sofisticado a una vestimenta Sobre todo si se lleva de manera correcta Las camisas están pensadas para usarse con pantalones de pinzas o sport Son elementos que combinan muy bien con sacos y blazers En definitiva, las camisas son prendas para un estilo más formal Para hombres que buscan una imagen más seria Sin embargo, una de las claves para que una camisa luzca bien Es llevarla correctamente fajada Porque sí, una camisa se debe ver bien fajada Para ayudarte a que tus camisas se vean de lo mejor Y las lleves de la mejor manera Te doy los siguientes consejos para fajarte bien la camisa Primer consejo Usa ropa de tu talla La talla adecuada es fundamental para conseguir un buen fajado Cuida tanto la talla del pantalón como también de la camisa El pantalón debe quedarte bien pegado a tu cintura La camisa debe también ser de tu talla Y tener un corte apropiado La mejor opción es buscar una camisa con regular fit Este corte te quedará bien a la altura de los hombros Y por lo tanto, será más fácil de fajar Segundo consejo Ponte primero la camisa y luego el pantalón El orden es importante De esta manera, te aseguras de que la camisa Se acomode a tu cuerpo antes de fajarla Tercer consejo Una vez puesta la camisa Ponte el pantalón Y al subirlo, asegúrate de que sea por encima de la camisa Mete la camisa por dentro del pantalón Tirando con tus dedos en forma de pinza Jala lo más que puedas Para que la camisa entre perfectamente bien Después, abotona el pantalón Párate frente a un espejo Y comprueba que todo esté en su lugar Cuarto consejo Usa un cinturón Además de que aporta un toque de elegancia El cinturón es un accesorio que permite sujetar El pantalón en su lugar Y la camisa bien fajada Para mejores resultados Tanto visuales como funcionales Usa un cinturón de piel Y combínalo con el color de tus zapatos O de tu reloj Quinto consejo Para dar una perspectiva de mayor armonía Alinea los botones de tu camisa Con la hebilla de tu cinturón Y la bragueta de tu pantalón Esto es un punto clave Al momento de fajar correctamente tu camisa Aporta un toque profesional Y te indica si tu camisa está bien fajada Saca un poco la tela Y evita que se te abullen los costados Este es un error común Que pasa por el movimiento natural del cuerpo Para ello Puedes reacomodar la camisa durante el día O ir al baño para fajarte nuevamente Nunca te fajes en público Eso te hará ver fatal Séptimo consejo Usa un sujetador de camisa Esta es la solución final Si quieres estar fajado De manera perfecta todo el día Los sujetadores de camisa Son unas prendas que se colocan en los muslos Y enganchan la camisa con unas pinzas De manera que evitan que la camisa Se salga por los costados O se salga completamente del pantalón Este accesorio no es incómodo Y si te puedes permitir comprarlo Es una excelente inversión para tu imagen Así que de hoy en adelante amigos A traer las camisas bien fajadas Eso es lo que tenemos que decir el día de hoy Acerca del tema Algún día volveremos otra vez a tocarlo Y por lo pronto Les agradezco muchísimo su atención Les pido que le den like al video Se suscriban al canal Y toquen la campanita Para saber que hay otro video más en el aire Muchas gracias 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 Gracias